Chicos, vamos a ver varias noticias del Barcelona, entre ellas una emotiva de Leo Messi y lo último del posible fichaje de Neymar por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona. Como siempre vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona está tras los pasos de Marcos Alonso. El Barça tiene en el lateral izquierdo uno de los mayores problemas de su actual plantilla. Contando el técnico holandés Ronald Koeman con Jordi Alba como titular indiscutible. Mientras que Junior Firpo, teórico suplente del internacional español, no cuenta en absoluto para el técnico azulgrana. Lo que despierta nuevamente el debate acerca de la necesidad de reforzar dicha posición de cara a la próxima temporada. Siendo el español Marcos Alonso uno de los que encajaría a la perfección en lo que busca el conjunto culé. Después de ser un jugador clave en el Chelsea a las órdenes del técnico italiano Antonio Conte, Marcos Alonso ha perdido por completo el protagonismo tras la llegada de Frank Lampard al banquillo de Stamford Bridge. Siendo uno de los jugadores que menos minutos ha disputado en el presente curso, lo que alimenta los rumores acerca de una salida del conjunto londinense incluso en este mercado invernal de fichajes. Siendo esta posible salida a mitad de temporada lo que podría frustrar los planes del Barcelona para hacerse con los servicios del jugador español de 29 años. La intención del Barcelona pasaría por hacer caja con el traspaso de un Junior Firpo que desde que llegase procedente del Real Betis no ha dado ni mucho menos el nivel esperado. Apostando por la llegada de un Marcos Alonso que aceptaría su rol de suplente en el FC Barcelona, asegurándose una buena suma de minutos por temporada como suplente de un Jordi Alba que lleva demasiado tiempo solo en el lateral izquierdo y que comienza a pedir a gritos un recambio de garantías que podría llegar de la mano del ex canterano del Real Madrid. Por tanto chicos, dejamos aquí el interés del Barcelona por este ex madridista y vamos a ver ahora chicos cómo se han ganado los jugadores de la segunda unidad el plan B del Barcelona, nuevas oportunidades. Y es que el partido ante el Dinamo de Kiev dejó un excelente sabor de boca a Ronald Koeman. Aunque el técnico arriesgó notablemente al situar en el once a siete habituales suplentes y dos debutantes, la apuesta resultó ganadora en todos los sentidos. El Barcelona se adjudicó el choque y los menos habituales cumplieron con nota. La actuación de los meritorios resultó tan convincente que tal y como cuenta hoy el diario Sport el preparador holandés ya ha tomado la decisión de seguir dándoles minutos en los próximos choques. La idea del entrenador es confeccionar un once en el que los pesos pesados compartan responsabilidad con los jugadores más jóvenes y así se lo ha transmitido ya a la plantilla de todos los integrantes del llamado Plan B que brillaron en la Liga de Campeones. Dos despuntan por encima del resto, aunque Koeman quedó satisfecho con los minutos que disputaron tanto Riqui Puig como Mateus Fernández. Fueron el central Óscar Mingueza y el centrocampista Carles Saleña quienes más llamaron la atención del técnico y quienes por tanto podrían acumular más minutos en próximas fechas. Ambos futbolistas podrían sumarse a otros jóvenes ya algo más consolidados como Pedri y Serginho Dest. Además y pese a que en Kiev no estuvo tan afortunado como el resto el cuerpo técnico mantiene una plena confianza en Francisco Trincao jugador al que también consideran capacitado para sentarse en el primer equipo. Por tanto chicos salieron reforzados sobre todo Mingueza y Carles Saleña. Vamos a hablar ahora chicos del homenaje a Maradona que han tributado los miembros de la primera plantilla y los técnicos del Barcelona. El fútbol español rendirá homenaje a Maradona pero también lo harán los equipos en sus entrenamientos. El Barcelona por supuesto llevó a cabo un minuto de silencio en el entrenamiento de este viernes. El conjunto azulgrana disfrutó a Maradona durante dos temporadas y desde la noticia de su fallecimiento ha estado realizando acciones en homenaje y recuerdo a la leyenda argentina. Con las banderas a media hasta los jugadores saltaron a césped de la ciudad deportiva en silencio y guardaron ese minuto en memoria de Maradona. Solo se escuchó a Koeman organizando el círculo sobre el césped. A Messi se le vio cabizbajo al igual que otros tantos compañeros. Al final todos rompieron en un aplauso dedicado a Diego Armando Maradona. Y es que aquí podemos ver chicos el homenaje que rindieron Messi y todos los integrantes de la plantilla. Aquí podemos ver a Messi como decimos cabizbajo recordando al Pelusa. Vamos ahora a hablar chicos ya para acabar del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona. Y es que hace unos días soltó este bombazo Emili Rosaut al respecto de los posibles fichajes de su precandidatura. Comentó, se ha contactado con su entorno, el de Neymar. La interposición de demandas contra el club no facilitan su retorno en ningún caso. Pero Neymar tiene los mimbres para acoplarse a un club como el nuestro. Estamos con la idea de que se frague su retorno a Barcelona. El año pasado él tenía la intención de regresar. Este fue el bombazo que soltó como decimos Rosaut ex vicepresidente del Barcelona en la presentación de su candidatura para las próximas elecciones del Barça. El ex directivo azulgrana sacó a relucir el nombre de Neymar y confirmó que ya está haciendo las primeras gestiones para hacer posible el regreso del brasileño. Pero el 10 del PSG no llegaría el próximo verano sino que lo haría en 2022 con la carta de libertad bajo el brazo. El delantero termina contrato ese año y el propio Rosaut fue quien aseguró que esa es la manera en la que quiere fichar al crack. Comentó, se tiene que entender nuestro proyecto. Lo que tenemos que tener muy presente es que nuestra camiseta tiene peso. Estamos trabajando para fichar jugadores top, futbolistas franquicia. Cuando acaben el contrato, antes de que eclosionen y tenga un precio elevado, afirmó el precandidato. Unas palabras que dejan muy claro que el momento en el que se lanzará a Pornay será en enero de 2022 y no antes. Pero para poder firmar gratis al de Sao Paulo, el ex blaurana tendrá que conseguir antes que se comprometa a no renovar con el PSG. Algo que por otro lado no va a ser fácil, ya que está negociando en estos momentos su extensión de contrato. Parece que el paulista está dispuesto a seguir en París, aunque está por ver si los franceses aceptan la subida salarial que está pidiendo. Eso podría ser lo que salve al Barcelona y a Rosaut. Pero no solo deberá evitar que el internacional canariño no renueve, sino que también tendrá que lograr que no acepte ninguna de las posibles ofertas que pueda tener en 2021. En caso de que no renueve, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Juventus de Turín o Liverpool podrían intentar su fichaje si se pone a tiro. Por último, el ex vicepresidente tendrá que hacer que el jugador rechace cualquier tipo de ofrecimiento o el plan para su regreso será imposible. Por último, quizás también haga falta convencer a Leo Messi para que se quede, ya que el argentino es un gran amigo del brasileño. Puede que al crack del PSG no le apetezca regresar al Barça si el rosarino se va al próximo verano, al Manchester City, que es lo que se está hablando. En definitiva, es una operación tremendamente complicada para la que hará falta mucha paciencia, trabajo e incluso bastante suerte. Pero aquí están los planes de Milly Rosaut. ¿Llegaría Neymar en 2022? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecería que Neymar llegara en 2022? Como comenta Rosaut, ya con 30 años de edad. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!